Bueno, ha quedado de cierto el primer llamado, es decir, no se cubrieron las expectativas con ese primer llamado. Yo voy a proponer en esta sesión sobre tabla una nueva ordenanza que va a ser un llamado quizás para los primeros días de octubre con unos requisitos fácilmente aceptados, creo, en el consenso de los concejales con los cuales hemos charlado para que los profesionales de la ciencia económica se puedan presentar. Bueno, esperamos cubrir pronto este cargo porque el contralor que está actualmente tiene un cargo prorrogado, pero no le podemos exigir su permanencia, así que hay que cubrir, creo yo, en el mes de octubre, por lo menos, el contralor municipal y es tan fundamental porque es el que certifica todos los ingresos y egresos de nuestro municipio y las rendiciones que hace el Poder Ejecutivo tienen que estar refrendados por el contralor municipal. Sin esto, nosotros no podríamos estar recibiendo los aportes mensuales ni pudiendo rendir aquello que está por venir. Lo consulto con respecto a otro de los temas que se van a tratar en la sesión de mañana y que quizás va a generar mayor polémica debido a que ya se ha pedido la banca del vecino desde distintas instituciones. Tiene que ver con esto de la modificación, lo que se cobra por las publicidades. ¿Pudo informarse sobre este proyecto? Sí, mire, ahí en principio han levantado una serie de consideraciones, vamos a proponer que esto siga en estudio, que lo pasemos a comisión, porque no podemos a poco tiempo de que viene la nueva tarifaria, agregarle estos derechos que tiene el municipio quizás de cobro, pero que significa que al comerciante se le va a hacer un cobro más, además por las publicidades, por lo que tenga pegado en la vidriera, y esto lo tenemos que tener, tenemos que ser cuidadosos cada vez que aplicamos este tipo de tasas, porque hay que considerar que se va a estudiar también la tarifaria en cuanto a la seguridad de higiene, en cuanto a otros servicios, esto también se suma, se suma un replanteo de planos, es decir, no queremos tener demasiada carga que haga imposible que un comercio se sustente, porque además desde el comercio también se está generando puestos de trabajo, así que hay que ser cuidadosos en esto, y creo que un pase a comisión con este tema va a dar a que las partes se junten, hablo de la Cámara de Comercio, hablo del Consejo, hablo del Poder Ejecutivo a través del área de Hacienda, en fin, tratar de que no salga nada impuesto si no es con un previo consenso. ¡Gracias!